Música Ese es el más grande que está Y aquí está otro El disparo de Ambuila Oh, qué golazo Mira, acababa de ingresar Johan Ambuila Acababa de ingresar al partido Como sustitución Minuto 38 Un centro largo Un trazo largo De Daniel Luna Jugador que lo hizo con Firco En primera división El 31 Sí, correcto Y luego la toma así Con pierna derecha La cruza El segundo palo Imposible para Oscar Ramos Martínez Hay que decirlo Que gana línea de fondo Y luego el centro Y aparece Johan Ambuila Al 45 2 por 0 Le ganó Firco Al Platense De Zacateco Lucas Vamos a verlo Vamos a verlo Porque vamos a ver Esto técnico muy importante Por parte del colombiano Le pone la parte interna De su pie izquierdo Porque mucho le puede poner El pie derecho Y la pelota Se pasa de largo Sí, sí Entonces le pones nada más La parte interna De tu pie derecho De tu pie Y luego el sector Que viene el movimiento De cintura Ambuila Cubre Sele el balón Daba ahí con todo Para poder atajar Esas llegadas Envestidas El equipo de Firco Johan Ambuila Con el disparo Pelota Que la enviaban Al tiro de esquina Vamos a Atención Llega Pasaquina Intenta Va a sacar el Y todo Pasaquina Toca Romeo A lo largo Atención Se quedó el defenso Se quedó el disparo Así Va a tres La buscada De la mano Intentaba El tiro Que estaba En el ¡Vamos! 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 Dominio, el zurdo mete centro Dominio, el zurdo mete centro 1-0 Comitante la ventaja Era un marcador del todo Resultado Aquí está, está jugado Comitante la ventaja